¿Cómo están, amigas y amigos del canal de Morelos? Los saluda María Teresa Sosa y les doy la más cordial bienvenida a su sección Notas Plateadas. ¿Han oído hablar de la panatología y cómo nos beneficia a nosotros los adultos mayores? Comencemos. Aunque somos un país que celebra la muerte por medio de tradiciones como el Día de Muertos, el fallecimiento de un ser querido siempre nos causa dolor. Para ayudarnos a sanar esas heridas emocionales existe la tanatología y será la doctora Martita Palencia Ávila, presidenta de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, quien nos contará más al respecto. Tere, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, voy a empezar comentando con tu público qué es lo que es la tanatología. La tanatología es un campo de conocimiento que no se conoce tanto y no se entiende mucho, pero realmente lo que hacemos los tanatólogos, la tanatología lo que hace es acompañar el dolor humano, es acompañar las pequeñas muertes de la vida y la gran muerte, que es la muerte física. Y cuando las personas estamos ya llegando a una edad adulta, mayor, hemos acumulado a lo largo de nuestra vida una gran cantidad de pérdidas, de muertes, de duelos, y eso es lo que la tanatología nos ayuda. La tanatóloga o el tanatólogo nos ayuda a expresar nuestras emociones sin miedo a que nos juzguen. Con su apoyo, las personas podemos desahogar nuestras pérdidas. Recordemos que cuando nos enfrentamos a la muerte de un ser querido, nuestras reacciones son intensas, ya que presentamos fuertes cambios psicológicos, conductuales y emocionales, esto se acentúa en las personas de la tercera edad debido a los numerosos duelos que hemos vivido. Y personas de tercera edad, pues, la idea de las pérdidas de la vida son muchísimas y lo llevamos cargando en una mochila de nuestra vida, Tere. Y esta mochila nos pesa mucho ya cuando somos personas de tercera edad. Por lo tanto, la tanatología nos ayuda a aliviar todo ese peso de la vida en nuestros hombros. Las y los tanatólogos acompañan emocionalmente no solo al adulto mayor, sino también a sus familiares, quienes atraviesan por diversos procesos personales en los que puede haber sentimientos como miedo, culpa o arrepentimiento. Pero el ciclo de la vida continúa y los hijos pueden ayudar muchísimo. Sobre este tipo de acompañamiento en Morelos nos informa la doctora Palencia. En Morelos tenemos trabajando 18 años. Somos uno de los estados que cuenta con mayor número de tanatólogos formados. Hemos formado a más de 1,200 tanatólogos en estos 18 años. Hemos atendido a más de 35,000 dolientes. Los dolientes son todas las personas que están sufriendo pérdidas. Por enfermedad, trabajamos fundamentalmente en los hospitales con todo tipo de personas, no nada más con la tercera edad. Y trabajamos también con grupos de apoyo, grupos de apoyo gratuitos, en donde desde luego llegan personas de tercera edad y pueden asistir. Este tipo de servicios son gratuitos. Estamos ahorita, antes estábamos en el Hospital Parres, pero ahora con el sismo estamos en la unidad de especialidades médicas, en donde era antes el Hospital del Niño. Ahí tenemos grupos de apoyo los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados para las personas que quieran asistir a trabajar sus duelos, sus pérdidas y que quieran sanar su corazón. 62 tanatólogos especializados en el trabajo con dolor humano y capacitados para esta asociación brindan sus servicios gratuitos en seis hospitales del Estado. Para conocer los horarios de atención o solicitar asesorías personalizadas, contacten a la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos en Facebook o llamen al celular que está en pantalla. Preguntemos a la doctora Palencia cuál es el mensaje más importante que nos da la tanatología. Yo creo que esto es el mensaje más grande de la tanatología, el saber que cuando acompañamos a un ser querido en esos momentos difíciles, al final de la vida, en sus últimos años, es un regalo, es un privilegio. Porque cuando ellos ya no están, sentimos que la misión fue cumplida. No nos quedamos con culpas, no nos quedamos con remordimientos. Esto fue todo por hoy, queridas amigas y amigos. Nos vemos en la próxima Nota Plateada. Se despide de ustedes su amiga María Teresa Sosa. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!